Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Capricornios? ¿Qué mensaje tenéis para guiarlos sobre todo? Y que les pueda ayudar en estos momentos, muy importante también, esa protección de los Arcángeles, que siempre están ahí para protegernos, para cuidarnos. Capricornio, bueno, cualquier situación que estés viviendo en estos momentos, necesitas visualizarla desde otro aspecto, sobre todo, saber ver más allá de aquello que te está preocupando en el momento actual y daros cuenta de la cantidad de posibilidades que hay. No os debéis de preocupar por la pausa que hayáis tomado en vuestras vidas para definir de ahora en adelante qué vais a emprender o vais a llevar hacia adelante, sobre todo, seguir aquello que queréis, ya que ese parón es temporal, sois personas únicas y tenéis que sacarle provecho. Pero sobre todo, para ver con claridad en estos momentos, pues necesitáis ver las cosas desde diferentes puntos de vista, también. Tenéis que aceptar los cambios que van a llegar a vuestras vidas. Tus ángeles de la guarda te están enviando señales para que comprendas que ha llegado la hora de tomar una nueva dirección. Estáis en un momento donde no os sentís felices, donde sentís que vuestra vida no carece de objetivos y tus ángeles quieren que pongas en marcha los cambios, que te permitan sentirte bien contigo mismo o contigo misma. Sobre todo tenéis que aceptar los cambios, esos cambios que tenéis en vuestras vidas y que comprendáis que ha llegado la hora también, pues, para tomar una nueva dirección también en vuestra vida. Sobre todo para haceros sentir mejor en estos momentos y los ángeles de la guarda, pues, os van a ayudar en estos momentos para que aceptéis esos cambios y los emprendáis y los llevéis hacia adelante, sobre todo. Para que podáis ver con claridad también las cosas desde diferentes puntos de vista también, todo lo que os rodea, las personas que os rodean también, ver más allá de cada situación, de cada momento, de lo que os aportan las personas también y no preocuparos, sobre todo, porque, digamos, que aunque estéis pasando por este momento, tenéis que aceptar esa ayuda de los ángeles también, esa fuerza que os van a dar para esos cambios, cambios que os van a permitir, pues, ser felices con, sentiros mejor con vosotros mismos, sobre todo. Tenéis que aprovechar los momentos en soledad, reflexionar sobre el amor y sobre la forma en la que podéis entregar el vuestro a otras personas, a las que os rodean. Convertiros en un ejemplo para iluminar el camino de los demás también y buscar una guía espiritual si la necesitáis en estos momentos. Digamos que estáis pasando por un momento quizás de preocupaciones donde vais a estar sobre todo muy sumergidos o sumergidas en lo que es la reflexión sobre el amor, sobre la vida, lo que representa para vosotros o lo que habéis vivido también. Y en estos momentos, pues, podéis ser también, convertiros en un ejemplo que ayude también o ilumine el camino de los demás. También si lo necesitáis, pues, buscar una guía también en lo espiritual en estos momentos, vosotros o vosotras si lo necesitáis. Gracias, mis hermosos arcángeles. Bueno, mis hermosos ángeles de la guarda. Si he dicho los arcángeles es porque están presentes también en esta lectura y posiblemente también tenéis la protección de los arcángeles, que es muy importante también por este proceso que estáis viviendo ahora. Gracias a todos ellos.